Chavales, 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 se acaba de filtrar Yaya Touré, Yaya Touré de Revol... Bueno, Revolución, de Revolución ni nada, héroe para FIFA 23, tío, hostia, esta carta que mítica de Ciudad 15, donde está chetaísima y todo Ololololololo Y hacía falta de verdad un Yaya Turé, tío Bien, eh, tío, bien Gigi Gigi